A contarles vengo la última noticia, que en el mundo entero la atención merece, hoy la vieja España es republicana y ya no es monarca don Alfonso XIII, después del gran triunfo de las elecciones y por el camino de la acción civil, los republicanos que ya eran legiones, tumbaron el trono el 14 de abril, España, España, tu valentía, la monarquía ya destruyó, España, España, tu vieja historia, tiene otra gloria por tu valor. Sin haber desorden, sin algarabía, cuando en el destino se llegó la hora, en la paz completa la monarquía, derrotó con votos alcalá Zamora, cuando la derrota era irremediable, dicen que el monarca dijo a Romanones, la paz de la patria es lo indispensable, me voy al destierro con mis tradiciones, España, España, tu valentía, la monarquía ya destruyó, España, España, tu vieja historia, tiene otra gloria por tu valor. Y gallardamente se fue don Alfonso, aceptando el fallo de la democracia, y por toda España se canta un responso, como funerales de la aristocracia, al subir a bordo yo en una barca, a un grupo de obreros gritando con saña, muera Alfonso III abajo el monarca, y el rey destronado dijo viva España. España resurge, otra vez despierta, a las realidades que impone la historia, España renace, España está alerta, y de nuevo marcha en voz de la gloria, España, España, tu valentía, la monarquía ya destruyó, España, España, tu vieja historia, tiene otra gloria por tu valor. Gracias. Gracias. Gracias.